¡Ey! ¿Qué onda putos? Últimamente los rumores de que Karol G y Fade tienen una relación amorosa se están volviendo cada vez más fuertes y todo a raíz de varias referencias importantes que podría estar mostrando la bichota en su nuevo álbum Mañana Será Bonito. Recordemos que todo esto empezó a finales de 2021 cuando Fade y Karol G realizarían una serie de presentaciones juntos en los cuales se les veía perreando muy pegaditos. Después supimos que esto formaría parte del video de Friki, la primera canción en la que ambos colaborarían juntos. Posterior a esto, durante todo el 2022 hubieron varios rumores en que ambos estaban saliendo y más que todo, por ciertos detalles como similitud en los vestuarios, coincidencia en lugares o en sus accesorios y cosas así más pequeñas. Los rumores siguieron vivos en las redes sociales, haciendo que sus fans hasta llegan a teorizar que si algunas de sus canciones iban dirigidas hacia el otro. Están involucrados con Karol G y ya todo el mundo quiere saber si esta relación es verdad o es mentira y tú me vas a tener que contestar. ¡Acláralo! Están involucrados con ella, con mi exnovia, con mi mamá, con mi tía, con todo el mundo. ¡Imagínate! ¡Imagínese! ¡Se me dirá! Pero no fue hasta este año, con el lanzamiento de Mañana Será Bonito, el nuevo álbum de Karol, que estos rumores se harían mucho más fuertes. Hasta el punto de que para muchos Karol G confirmaría su relación con el Fercho. Primero porque en el evento de lanzamiento del álbum, se vio a Fade junto a Karol G y algunos artistas y compositores que formaron parte del equipo de creación de este proyecto. Y es que Fade es el compositor de Gucci y los paños, una de las canciones de este álbum. Algo que explica el por qué lo veíamos tan abiertamente en este evento, pero lo que más reforzó los rumores y el hecho de que supuestamente la bichota confirmó su relación con el Fercho, fue la canción Tus Gafitas. Y es que para nadie es un secreto que el color verde y las gafas blancas o clay, son algunos de los elementos más característicos de Fade. Y esto, casualmente, es algo que podemos ver en las promociones y visuales de esta canción. Por ejemplo, en el visualizer de Tus Gafitas vemos unas gafas de sol de color verde. Y asimismo, vemos como la letra F de la palabra Gafitas tiene el color verde. Sin mencionar que en un video publicado en TikTok, Karol y sus amigos promocionan esta canción usando casualmente las mismas gafas o clay blancas que usa Fade. Y también recrean su icónico paso de baile que había mostrado antes para promocionar Feliz Cumpleaños Fercho. Nos fuimos para Puerto Rico, nos fuimos para un lugar super chimba, entre los traguitos, nos empezamos a ver diferente, dañamos la amistad, pero más rico. Sin mencionar que para muchos, esta canción es una dedicatoria para el amor que siente Karol hacia Fade. Al igual que en su momento hizo con Anuel cuando le dedicó la canción Ocean. Pero, ¿tú qué piensas sobre esto? ¿Crees que Karol G y Fade tienen una relación juntos y ya lo confirmaron? Déjame saber tu opinión en la caja de comentarios. Y si el video te gustó, no olvides dejar tu like y suscribirte para apoyarme a seguir haciendo más contenido como este. No siendo más, yo soy The Curious y nos vemos a la próxima.